Gracias, señora alcaldesa. No vamos a repetirnos una argumentación que ya ha hecho el grupo proponente, en este caso Izquierdas Unidas, pero sí que nos parece importante y muy interesante incidir en la enmienda transaccional, que consideramos que le da un enfoque diferente a todo lo que estamos hablando ahora mismo. Está muy bien, efectivamente, para que el trabajo de los grupos municipales se haga de manera más rápida o más eficiente todo lo que apunta a la proposición. Pero creemos que no solo la ciudad la construyen los grupos municipales, con sus concejales y concejalas, que hemos sido temporalmente elegidos y elegidas para estar aquí, sino que entendemos que hay fórmulas, porque se están haciendo en otras partes del mundo, no solamente en Europa, sino también en países muy concretos de América, donde toda esta información se criba, se decodifica y se lleva a la ciudadanía. Porque, además, entendemos que es una cuestión de transparencia, que es la base fundamental, y por eso la enmienda alude al proceso de presupuestos participativos que estamos viviendo en nuestra ciudad y que ya dijimos en la Comisión de Hacienda, tanto en este caso Izquierdas Unidas como Sisión Si Puede, que nos parecía insuficiente. Evidentemente, es un proceso que se acaba de iniciar, pero entendemos que tiene que dar más aportaciones. Y el elemento fundamental es precisamente esto, que seamos capaces, no tanto de que la ciudadanía entienda lo que estamos diciendo, sino que seamos capaces de explicarlo de una manera eficiente, de una manera clara y sencilla, para que todas las personas, en función no solo de sus conocimientos, sino también de su edad, seamos capaces de explicarle esto. Por tanto, nada más que añadir, votaremos a favor y entendemos que hay que hacer un esfuerzo para que dentro de este proceso de presupuestos participativos llevemos algo tan fundamental, como decía la concejal Ana Castaño, tan fundamental como los presupuestos anuales para discusión ciudadana. Nada más. Gracias.